Vete Ya no te quiero, no te quiero Ya no me muero sin tus besos No vuelvas más a molestarme Vete Vete muy lejos, no regreses Ya no atormentes más mi vida Ahora quiero curar la herida Que me ha dejado tu partida Que tengas suerte y encuentres otro nuevo amor Lejos de mí Es lo mejor Déjame en paz Dátame aquí, ya no quiero saber más de ti No me interesa si vayas Deja seguir con mi destino Ya déjame mi camino Vete 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 muy lejos, no regreses Ya no te quiero, no te quiero Ya no me muero sin tus besos No vuelvas más a molestarme Vete Vete muy lejos, no regreses Ya no atormentes más mi vida Ahora quiero curar la herida Que me ha dejado tu partida Que tengas suerte y encuentres otro nuevo amor Vete muy lejos, no regreses Lejos de mí Es lo mejor Déjame en paz Vete de aquí, ya no quiero saber más de ti No me interesa donde vayas Deja seguir con mi destino Ya déjame irme mi camino Vete 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 Gracias por ver el video